Bienvenidos, mi gente, aquí a Foundation 45. Más quiero felicitar a Foundation por estar aquí hoy por un año y a todos los clientes que vinieron, gracias a ustedes, estamos aquí. Feliz aniversario, Foundation 45 45. Cumplimos un año y nos esperan muchísimos más. Es un orgullo pertenecer a esta familia. Vengan con nosotros y únanse a nuestra gran familia. Gracias por ver el video.